Es maravilloso lo que Dios echó por mi Y que suene bonito esta batería mi hermano Y que suene ese violín Y esto es porque se lo gocen mis hermanos Pero con los seguidores de magia Es maravilloso lo que Dios echó por mi Y por eso lo alabo con todo el corazón Es maravilloso lo que Dios echó por mi Y por eso lo alabo con todo el corazón Palabemos al Señor con todo el corazón Palabemos al Señor con todo el corazón Y va de nuevo mis seguidores Que se escuche bonito esa batería Y otra vez el violín mi hermano Es maravilloso lo que Dios echó por mi Y por eso lo alabo con todo el corazón Y por eso lo alabo con todo el corazón Y así nos vamos terminando con este ritmo Y que se escuche bonito ¡Suscríbete al canal!